Una producción original de Troop. Vamos a gozar, vamos a platicar, nos vamos a unir, somos aliadas. Pues se suma Herli a, sí, este grupo de mujeres que me cae perfecto y que ocurrió así desde el momento en que la conocí. Gracias, muchas gracias. Me fascina tu historia. Podría contarla yo, pero es muy lindo cuando la cuentas tú y cómo te convertiste en creadora de contenido y de alguna manera pues también, digamos que a través del humor, en una activista, en favor de las mujeres. Se podría decir, ahorita voy, ahorita te explico por qué ya no me considero. Ándele. Sí, sí, sí. Ah, ya no. Es que nunca me consideré activista. Ah, te dijeron. La bandera me la quisieron poner. Ok. Pero llegó un punto en el que yo, si dije hay mujeres allá afuera haciendo cosas impresionantes, yo solo estoy haciendo un personaje que sí se puede prestar, está hablando a temas, pero esto ni de chistes es activismo, ¿sabes? Porque sentía que era, es más como un activismo de sillón, que es lo que todos hacemos en redes sociales, seamos honestos. Todo el mundo quiere cambiar el mundo desde su celular y no es posible. Allá afuera hay mujeres que sí están cambiando el mundo, que están siendo asesinadas por hacer activismo y que es algo más fuerte de lo que se percibe en redes. Entonces, como que... Ay, la verdad que discrepo, Herli, te voy a decir. Yo creo que por eso dije, no sé. Hay distintas maneras de ir transformando la realidad. Sí, claro. Y digamos, hay también elecciones, ¿no? Y en tu caso, pues eres una gran comunicadora. No sé qué tanto lo hayas planeado, pero eres una comediante espléndida. Espléndida, o sea, tienes una velocidad y una inteligencia y un timing espectaculares. Y entonces resulta que a través de las carcajadas sí se transforma. Es, de hecho, uno de los grandes elementos para hacer catarsis, pero también para dar lecciones, el humor. Sí, o sea, justamente yo tenía muy claro eso, pero sí se me hace... El tema del activismo se me hace más profundo. Ya, yo, como yo lo percibo, ¿eh? Usted en casa lo puede percibir como usted guste, pero justo ahí fue cuando yo dije, no sé, no me gusta tanto que me cuelguen esta bandera de activismo porque siento que a veces la gente ya en redes confunde. Entonces es como que... Te la quito, pues, activista no. Era como si quisieran englobar a todas las activistas a como yo era y no. No sé, es que el internet es muy raro, Pau. Te lo juro. Es muy complejo. Y entonces al ponerte títulos, la gente se confunde. Entonces yo decidí como de, me gusta hacer humor, me encanta tocar estos temas en donde se abre el debate, me encanta incomodar, eso sí. Lo sigo haciendo en mi contenido. Me encanta incomodar, me encanta hacer esa piedrita en el zapato. ¿Por qué? Porque es padre, es disruptivo y siento que es este... Liberador. Incomodar es liberador. No sé, siento que como mujer después de tantos años de estar calladitas y bonitas, es muy liberador llegar e incomodar. Recientemente entrevistaba a una mujer muy brillante que me hablaba de la importancia de ser disruptiva, pero también constructiva. O sea, una disrupción que no llega y rompe con todo y ya, sino que viene algo edificante a partir de eso. Y me parece que estás ahí, ¿no? Sí, 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 porque, o sea, justamente era lo que... Ahorita tengo un tema con las redes sociales, que todo mundo es, ah, muy dueño de la verdad. Y entonces yo les decía, creo que también hay que aprender a ser consecuentes de lo que comentamos. Porque a nosotros se nos enseña como creadores a que, no, no contestes el hate, no te enojes, tú eres más que eso, pero si hoy me quiero enojar, ¿cuál es el problema? Y al final construyes esta imagen de que somos unos seres humanos dentro de las redes sociales y que no solo somos personas ahí que decidieron que la gente puede opinar de su vida. Entonces, como que siempre voy construyendo a mis seguidores a ser mejores personas y a saber que esto que tenemos aquí es muy poderoso y que no pueden ir por la vida. O sea, te pateo y tú no me haces nada. No, en la vida tú pateas y hay consecuencias. ¿Saben qué? Nosotros a partir del año 2000 se activa el milenio femenino, que van a ser 999 años porque lo rige el 2. Me parecen pocos. Muy pocos. Y el 2, pues es, antepone todos estos años, ¿no? Por eso la fuerza de la mujer está cobrando muchísima notoriedad. Este año en particular, el 2024, es un año totalmente femenino. Todas las frecuencias son femeninas. Entonces, por eso las mujeres este año van a romperla. O sea, este año las mujeres van a tomar un papel muy poderoso en el tema de la reconstrucción de países, sociedades, movimientos, de todo. Pero precisamente desde esa visión. O sea, no ser esta mujer, ni la mamá que solapa, ni la mamá cargadora, ni la mamá resolutiva, ni la salvadora, sino la mamá que genera herramientas de confianza, de empoderamiento, de seguridad, pero sobre todo una mujer propositiva, constructiva. O sea, hoy por hoy es fascinante ver cómo las mujeres están unidas, generando redes muy poderosas de unión. Eso es lo que realmente tiene nuestra idea. Oye, pero algo que me interesa mucho, y a ver, aquí déjenme, digamos, lanzarlo a las tres, es que justamente esa unión no sea únicamente entre mujeres y que seamos todo lo que enlistaste, pero también que seamos inclusivas, ¿no? O sea, digamos, hemos tenido que esforzarnos mucho y luchar por abrir espacios para nosotras. No queremos que se nos siga excluyendo, pero me parece que no podemos pedir inclusión sin incluirlos a todos. No, entonces es parte. ¿Cómo hablarle justamente a esa otra mitad de los terrícolas, es decir, a los hombres? ¿Y cómo sumarlos a esta, digamos, a este movimiento? ¿Cómo hacer compatible este mundo entre mujeres empoderadas, mujeres que se quieren, mujeres que se saben valiosas, suficientes, y que compartamos la vida, si así lo elegimos, o el mundo porque así toca con hombres? Yo creo que es quitarnos las armaduras, ¿no? No ver al de enfrente como un enemigo, sino ser como un par. Yo creo que también somos un equipo y al final no tendría que ser una lucha entre géneros. Al final las mujeres y los hombres somos distintos, pero sí merecemos igualdad. Desde ganar lo mismo en el mismo puesto hasta realmente que tengamos los mismos derechos y al igual que las mismas obligaciones. Entonces, más allá de una lucha entre géneros, sí creo, o por lo menos en mi punto de vista, a mí me gusta enfocarme en la igualdad, porque al final somos seres humanos. Ahora, que yo personalmente, a ver si no me vienen a patear, crea que las mujeres, no quiero decir que seamos un género superior, pero sí hay algo muy especial, porque para empezar somos capaces de dar vida. Entonces, no estoy diciendo que las mujeres sean mejor que los hombres, es nada más que somos capaces de cosas distintas, que nos hace especiales. Y a mí eso me encanta. Cada uno aporta desde su género cosas diferentes, pero me parece que ahí tiene que haber un punto de admiración. Es que puedo reconocer en ese género que yo no tengo, pero también ellos reconocen nosotros que no cuentan en su parte sensible. Yo quiero decir algo, y no sé si sea también por ya la generación, pero yo siento que ni siquiera les... ¿Qué estás queriendo? No, 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 con muchísimo respeto, pero siento que ya ni siquiera les tendríamos que explicar a los hombres que no es contra ellos. O sea, a mí a veces me parece espectacular cómo un hombre se ofende muchísimo. Es que ahora todo se trata de ellas. No, precioso. Es que apenas empezó a tratar de nosotras. Y creo que mi generación lo tiene muy claro. Vamos a gozar, vamos a platicar, nos vamos a unir. Somos aliadas. Una producción original de Troop.